¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buen día. Buen viernes, Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo vos? Hola, buen mediodía. Buen día. Buen mediodía todavía no. ¿Qué hora es? Mamá, papá. 37 minutos pasaron de las 9 de la mañana en todo el territorio de la República Argentina y ya estamos en territorio de Balotage, oficialmente hablando, porque ayer la Asamblea Legislativa consagró a las dos fórmulas que van a verse las caras el 19 de este mes. Ya está. Puede haber novedades, obviamente, pero en lo que a la ley compete, las fórmulas están y además los resultados del 22 de octubre son los que son. Ya está zanjado eso. Ayer en La Plata se terminó de definir, diría, la pelea más ajustada de todas las que se dieron en el país. Así que ya con ese escenario claro, lo que tenemos por delante son dos semanas de campaña, dos semanas y un poco más de campaña en las que se va a definir el próximo presidente de Argentina. Y digo se va a definir porque no está definido, porque al día de hoy ese escenario está abierto es algo en lo que coinciden los consultores, los equipos de campaña en ambos campamentos, los que se quedaron afuera y todo el mundo que está trabajando alrededor de este proceso. Pero una de las novedades que se dieron ayer en el Congreso, en el marco de esta Asamblea Legislativa, que es un hecho casi burocrático a pesar de su profunda significación política, es que llegó Maza, a quien no se lo tenía en la agenda, en los papeles, Miley sí porque es diputado nacional y entonces estaba convocado a estar en el recinto, y eso abrió una capa más de interpretaciones políticas respecto a la ceremonia de ayer. No sé cómo lo vieron ustedes. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Sí, bueno, varios hechos. Maza tenía que estar, hay un detalle ahí que yo pregunté de lo mismo, porque los candidatos tienen que presentarse a la Asamblea para que la Asamblea le dé aval de participación en el balotaje. Forma parte de la burocracia de la presencia de los candidatos. Por eso es que Maza tenía que estar presente. Claro, lo ornamental es político. Sí, claramente. La forma de presentación de cada uno de los candidatos fue muy significativa. Tenemos preparadas ahí algunas imágenes para quienes siguen de manera audiovisual este momento. Bueno, esta fue una de las imágenes. Lo que estamos viendo es una foto con Cristina de espaldas a la cámara. Y desenfocada. Y desenfocada. Y desenfocada y Maza de frente, solo en un palco. La soledad de Maza forma parte del instrumental de campaña que tiene Maza en su caja de herramientas ya desde hace tiempo. Lo vimos en el acto triunfal de la elección general, parado solo en un escenario. ¿Qué se busca con esta soledad, digamos, con esta imagen de centralidad? Justamente eso. Que el candidato ocupe la escena única. Esto sería lo contrario a el candidato del proyecto. Exactamente. Es el candidato del proyecto a la menos uno. Para ponerlo en términos matemáticos. Y fíjense que incluso desde el punto de vista oral, Maza también trabaja esa idea. Va a ser mi gobierno, el candidato soy yo. Esto tiene que ver un poco con lo que charlábamos ayer. De despejar la idea de que un gobierno de Maza puede ser un gobierno de Alberto II. No, no. Busca no transferirle ese problema. Exactamente. Y por otro lado, y más en este momento de la campaña, contrastar con un Millet donde se duda mucho de dónde está la jefatura. Bueno, es que ese agregado de la apropiación de Macri, de la candidatura de Milet y de su campaña, contrasta con esta imagen que es una imagen que difunde el equipo de difusión de Cristina. Por eso está la presencia de Cristina. Cuando vos vas a las imágenes que difunde el equipo de comunicación de Maza, está solo Maza. Igual podemos decir que es un gesto de Cristina potente. Cristina está teniendo un rol en la campaña. Muchas personas se preguntan qué tipo de rol ocupa Cristina en la campaña. Yo creo que con mucha disciplina se ha corrido de la escena. Cosa que, hasta el punto de vista personal, no es sencillo para alguien que está acostumbrado a ocupar la centralidad de la discusión política, del debate público. Para bien y para mal, ¿eh? Hace dos décadas. Bueno, muy disciplinada. Se ha corrido de la escena pública, pero viene trabajando intensamente esta semana en la campaña, convocando a votar de manera positiva. Vamos a aislar esta última imagen de ayer con algunas imágenes anteriores de esta semana. Hay una en la que ella se muestra con el oso Leavi, que es el senador electo de Salta. Sí, la comentábamos ayer acá. Exactamente. Esta imagen la difunde el propio Leavi. Sí. Con un comentario respecto a, bueno, me encontré con Cristina. Ahora, ninguna imagen que incluya a Cristina se difunde sin su aprobación, naturalmente. Y un detalle no menor es que el mensaje con el que acompaña la foto en un posteo de Instagram y también replicado en Twitter, dice explícitamente, nos pidió que llamáramos a votar por Sergio Massa. Exactamente. Digamos, pone en palabras esa acción. Acción política, que ayer la propia Cristina ratificó en un posteo de TikTok, que es la forma de comunicación que ha elegido Cristina para este periodo político y para esta parte del proceso electoral. Vemos y escuchamos a Cristina en este posteo de TikTok de ayer. Vamos, acá estamos las poderosas chicas del Poder Legislativo. Cristina, ¿estás haciendo lo que dijo a Benito? A ver, bien, que era secretario de Cultura de Madrid. ¿El mismo? Sí, lo escuché. En la segunda época probé la droga del antiquircinerismo rabioso, del antiperonismo rabioso, y funcionó como una droga, hasta que un día la dejás. Impresionante. Si fuera una película y tuviera que poner un título, sensatez y democracia. Qué buen fin. Sensatez y democracia para todos y todas. Bueno, ahí está el mensaje final, naturalmente, otra vez en la línea del voto positivo, y al mismo tiempo empezar a confrontar la idea de que el candidato de Unión por la Patria representa la sensatez y la democracia, frente a la inestabilidad emocional y la autocracia, pongámoslo así. No hay nada dejado al azar en ese corto. No, no, de hecho hay una voz en off que le tira centros, ¿no? No solamente el guión, digamos, pero también el hecho de que Cristina aparezca rodeada de mujeres, mujeres que encabezan las dos cámaras del Poder Legislativo. Un segmento que detesta, Milay, ¿no? Las mujeres no están dentro de su electorado, ni de la población a interpelar. No, por eso, hay varios mensajes dentro de esta pieza de TikTok, hacia adentro también de Unión por la Patria, porque hay dirigentes que se ilusionan con un fin de ciclo que excluye a Cristina y al kirchnerismo de lo que viene. Cristina también manifiesta su presencia en este proceso. Claro, y a ver, resalta alguien que lo que dice es que ha desistido del antiquirchnerismo rabioso, ¿no? O sea, se valoriza el kirchnerismo como parte de... Pero además también Cristina abandona esa figura que siempre le pusieron, esa etiqueta de ser completamente sectaria, y le da la bienvenida a todos aquellos, por lo menos los acepta, a ver... Si vos le da la bienvenida, le da la bienvenida a un espacio, ¿no? Está abriendo las puertas al diálogo a ese gobierno de Unidad Nacional que plantea a Massa, ¿no? Es que dice, oh, no, el funcionario de Macri, no quiero escuchar absolutamente nada. Es un satecidemocracia. No, claro, por eso. No está diciendo que va a formar parte de nuestra fila, pero es un satecidemocracia. Pero ratifica la existencia del espacio. Me parece que ahí hay un dato político hacia adentro, Unión por la Patria, que es importante. Complementa la foto que veíamos antes para que nadie piense que mostrarse de espaldas y desdibujadas significa que se está yendo. No. Más bien, todo lo contrario, o no todo lo contrario, pero sigue siendo una presencia. Acá tengo el tuit de Los Oleavi, que dice textualmente, en el Senado recibimos las felicitaciones de la vicepresidenta, nos alentó a conquistar la voluntad de todos los salteños para acompañar a Sergio Massa en el balotaje. Claro. Y como decías vos, él nos publicaría esta frase así, si Cristina no la me lo ha dicho, anda y poné esto. Bueno, porque Cristina, y esto hay que unirlo a algo que comentamos el lunes, que fue la participación de Cristina Remota en el acto de militancia de Juan Grabois, donde hace una convocatoria expresa a votar de manera positiva por el candidato Massa. Hay una preocupación que ustedes lo vienen abordando, nosotros lo venimos abordando ya desde hace varias semanas y ayer puntualizaron sobre eso, respecto a cierto relajamiento que se puede dar en los votantes de Massa, en la general, donde se obtuvo el 37% de los votos, y al mismo tiempo de la construcción, desde la logística, desde la dirigencia, del voto positivo hacia Massa en el balotaje. Estas convocatorias de Cristina, insisto, la muestra en activa en el proceso electoral, ratifica la existencia del espacio, un espacio que aparte se vio valorizado desde el punto de vista institucional en la elección general, porque ha crecido en representación institucional. Si uno toma la cámpora como la etiqueta más nítida del kirchnerismo, el dispositivo electoral más nítido del kirchnerismo, la cámpora ha avanzado casilleros desde el punto de vista institucional en la general. Y también el resultado de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Donde, por supuesto, se atribuye la cámpora el 20 o el 20 y pico por ciento, el 24 por ciento, creo, del voto bonaerense. Claro. De acuerdo a la cantidad de intendencias que ganó, es un número. Hasta ahora, la conducción camporista, digamos, no se atribuye un número al interior, una expresión numérica al interior, era el conjunto. Y esto es importante porque se supone, y el propio Massa lo sabe, que la intensidad de la militancia va a venir de ese sector. Es el sector más comprometido hasta acá. No el único, por supuesto, no el único. Pero si uno ve lo que pasó en las PASO, con un peronismo institucional un poquito más remolón, de hecho, el propio Massa le dijo a los gobernadores que durmieron la siesta, un peronismo más remolón, lo que se busca es que esa intensidad de la cámpora contagie, de la cámpora, del kirchnerismo. Kirchnerismo. Del kirchnerismo, no más amplio. Massa estuvo con los diputados ayer y los senadores, estuvo con los legisladores frente de todos. Y más o menos, como que les dijo, chicos, el cumpleaños se terminó, listo, dejemos de festejar, porque esto no está cerrado. Más allá de cuáles puedan ser los números, el panorama, la sensación, el pálpito que puedan tener dentro de la campaña de Sergio Massa, el mensaje hacia afuera, hacia la dirigencia y hacia los militantes es no nos relajemos. Y les dijo, bueno, activemos otra vez la campaña y la velocidad que veníamos trayendo. Hay algo que incluso se comenta dentro del equipo de campaña más cercano a Massa, y que es que todas las suspicacias que había antes del 22 de octubre, muchas de las cuales estaban basadas en experiencias anteriores, en lo que había pasado en 2015, en lo que había pasado en las PASO, y me refiero con suspicacias variopintas, no respecto a un solo sector, porque se habló de los gobernadores, se habló de los intendentes, se habló de la cámpora, se habló de... bueno, ninguna se comprobó. Lo que sucedió el 22 de octubre es que todos terminaron jugando como tenían que jugar y de acuerdo a lo que el resto de los sectores suponían. Ahí se jugaban todos algo. Ahí todos se jugaban algo, pero también destacan que esa misma armonía entre las partes continuó, por lo menos en lo que se ve públicamente de la campaña hasta el día de hoy. Que todas esas cuestiones que en otro momento aparecían, esas rispideces, esas especulaciones, bueno, en este momento no forman parte del debate público. No del debate público, sí del debate interno. Pero con mucha menos intensidad que otras veces. Yo qué sé, hay dirigentes que preferirían, hay dirigentes del dispositivo Unión por la Patria que preferirían que Massa no supere el 60% de los votos. Que gane, pero no por tantísimo. El 60% es un... Yo, pirro, entonces, también. Es un escándalo. ¿Qué dijo? 60%. Por ejemplo, estoy dando un mojón alto. Hay gente aún más optimista todavía. Se está, no, tenés que pagar varios asados. Mucho más optimista que esa número. No, pero el 60% viene de una cuenta que es el 30% que tiene mi ley más un 10% que podría sumar del voto de... Yo quiero sumar una perspectiva en este sentido. Porque obviamente que hay divergencias al interior del espacio. El espacio tiene o ha tenido un proceso interno abierto y otra quizá más subterránea. Pero eso no ha cesado. Ahora, en Provincia de Buenos Aires, la gran victoria, la gran victoria con la reelección de Axel Isiloff, habría que decir también que hay cierta organicidad, que eso fue un poco la plataforma del triunfo o del éxito que tuvo Unión por la Patria allí en la provincia. Quiero decir, las distintas tribus se organizaron. Claro, sí, sí. Viste cuando armás una tregua y decís, che, acá hay que ganar de cualquier manera. La Matanza fue un caso, por ejemplo, de Manuel. Y ahí hay un dato. Ayudó el triunfo, entre comillas, el primer puesto de Milley en La Paz. Eso ayudó mucho a ordenar... El cagazo. Exactamente. Totalmente. Hay una foto... Sí, una última foto. Dale. Bueno, porque ahí digo, hay dos cuestiones. Uno es lo que decías recién, vinculado a que ahora no hay cargos en juego, digamos, más allá de la presidencia. Y por otro también es el reposicionamiento de Macri con respecto a Milley, que tampoco estaba previamente. Digo, son dos ejes que se ponen en juego ahora que antes no estaban. Bueno, y... Perdón, antes de pasar a la siguiente foto... Sí, la última, sí. ¿Puedo plantear una diferencia analítica con el escenario que vos acabas de decir? Por supuesto. Tengo para mí que Massa sale más empoderado si gana una elección cerrada que si gana 60-40, 65-35. Porque 60-40, 65-35 quedaría bastante claro que cualquiera le hubiera ganado un balotaje a Milley. Que era un vato masivo porque nadie pensaría que el 65% del país está ansioso porque Massa sea presidente. En cambio, si gana una elección cerrada diría, en una elección dificilísima yo la gané. Cualquier otro la hubiera perdido o podría haberla perdido. Está silando muy fino. Sí, bueno. Está silando muy fino. Amida me 60, amida me 60, eh. No, no. Yo lo que digo en el juego de poderes que se da naturalmente en toda interna y en una interna diversa como es la de Unión por la Patria naturalmente hay análisis para todos los gustos. Sí, claro, claro. Y está el que mide los 10 centímetros cuadrados y el metro cuadrado y los 200 metros cuadrados y las 20 hectáreas. O sea, depende la profundidad de cada uno de los dirigentes su análisis. Sí, además la convivencia entre distintos espacios políticos a partir del 10 de diciembre va a ser probablemente muy diferente a la que estamos acostumbrados hasta ahora porque no es que el radicalismo se va a sumar a Unión por la Patria ni que va a desvincularse del PRON y de la coalición cívica. Van a ser acuerdos. Acuerdos puntuales sobre el tema. Maza va a trabajar su hegemonía naturalmente. Si sí gana, ¿no? Sí, claro. Naturalmente va a trabajar su hegemonía y la va a trabajar con la lógica de la transversalidad. Ya lo está anunciando en la convocatoria Unidad Nacional. Bueno, la lógica de la transversalidad digo, para usar un ejemplo que conocemos todos una que conocemos todos digamos, ¿no? Esa lógica de la transversalidad fue el instrumento que ideó Néstor Kirchner para competir contra Eduardo Dualle. Después construyó su hegemonía dentro del peronismo pero primero la construyó desde la diáspora. Me acuerdo los radicales K que se les decía. Es que Néstor Kirchner tenía bastante cerrada la construcción hegemónica dentro del peronismo porque Dualle había ocupado ese lugar y construye desde la diáspora. Después una vez que es ratificado como el sujeto principal de poder el peronismo se alineó. Pero hubo dos, tres años de disputa. Le pasó a Menem también que venía de una compulsa con la renovación. Hay un bloque que sí se está consolidando que es el de Macri y Milley digamos. La consulta en todo caso es cuánto lograrán atraer alrededor de ellos pero ese polo por ahora está consolidado y ayer los vimos otra vez actuando en tándem. Tengo acá los nombres del núcleo duro. ¿De qué cosa? El núcleo duro de ese nuevo bloque de Milley y de Macri y Milley mirá te lo tengo acá porque ayer hicieron esto en el día de hoy dice pedí una sesión extraordinaria urgente junto a diputados del Perón para exigir la liberación de los argentinos desaparecidos en manos del grupo terrorista jamás. Piden una sesión extraordinaria y firman este proyecto Javier Milley Victoria Villarroel Carolina Pípora Cristian Ritondo Hernán Lombardi quedó de este lado más allá de la paliza que le dio a tener no sé si lo vieron la paliza que le dio a tener a Hernán Lombardi Dina Rezionovsky Fernando Iglesias estoy muy sorpresa Fernando Iglesias María Luján Rey Laura Rodríguez Machado y Sabrina Ajmejet digamos esto es el núcleo duro el ala durísima ¿sabes qué? ese último nombre sorprende también Sabrina Ajmejet porque ella había repudiado la alianza con Milley pero en esta ocasión aparece dentro de este dispositivo evidentemente eso que planteó Patricia Burrich cuando le consultaron sobre otros dirigentes que podían sumarse que hasta ese momento eran pocos ella dijo espera un ratito se van alineando de a poco faltan dos días de la nación más y se van a alinear ¿cuántos firmaron documentos diciendo yo estoy a favor de la unidad de Juntos por el Cambio a favor de la neutralidad? te menciono la gente de Mendoza firma a Ebe Casado la vice de Cornejo al día siguiente dice yo voto a Milley Luis Juez en Córdoba firma la neutralidad de Juntos por el Cambio a la semana dice yo voto a Milley de Angelis en el Senado sale en una foto de unidad y firma también un documento por la unidad dice yo apoyo a Milley si gana Milley imaginate todo lo que va a pasar pero ahí vemos también como puedes tener tus críticas pero si de golpe encontrás alguna coincidencia así van a funcionar los acuerdos igual ya es una coincidencia en materia geopolítica sí, obvio que es bastante perturbadora quiero decir digamos estamos hablando de un conflicto en el que obviamente se toma postura a nivel internacional Argentina la ha tomado a través de su cancillería el candidato tiene una en particular que comparte con Pablo Gerlín que es el tucumano pero en este caso esto me hizo acordar mucho a Milley recorriendo la bandera del Estado de Israel el conurbano bonaerense que es una escena rara rara para una campaña rara para una campaña electoral y también me trae aires de nostalgia de otro tiempo en donde Argentina se inmiscuyó en asuntos de geopolítica internacional no haciéndolo precavidamente en ese sentido yo lo primero que me fijaría es che que hace tu principal socio comercial bueno es interesante que se haya incorporado a este debate al que va a haber el 12 de noviembre un tema que no estuvo en los anteriores que es la relación de Argentina con el mundo se va a discutir cara a cara relaciones exteriores y me parece central porque es un tema que define un montón de cosas podemos volver un segundo al tuit de Milley de recién el que venía con el proyecto con el pedido de sesión porque ahí Milley dice que pidió una sesión extraordinaria las sesiones extraordinarias son las que hay una vez que termina el pedido de sesiones ordinarias en diciembre cuando el congreso está en receso y solamente las puede convocar el presidente de la nación que Milley todavía no es lo que pidió fue una sesión especial habría que recomendarle al community manager de Milley porque no creo que esto lo haya atuviado él que se le vea en youtube 5 minutos de derecho constitucional 1 para entender más o menos cómo funciona porque esto es básico esto se aprende en segundo año de la secundaria pero pensá que Lidia Alemoine diputada nacional electa salió del cuarto oscuro con boleta de Milley y en la elección anterior fue a votar con el pasaporte claramente no tiene ni la más mínima idea igual el community manager creo que es un chico que tuvo mal días porque emitió un tiktok después lo tuvo que borrar el que estaba Milley secuestrado en la suite presidencial no están teniendo un buen momento digamos el community manager no lo viste no no el lugar donde se grabó ese video vieron que tenía atrás unos estantes vacíos la casa de Macri si no tienen libres alguien fue y se encargó de hacer la investigación no lo tengo para darle crédito en las redes y encontró unas fotos de la suite principal del hotel presidente creo que es que cuando ves la foto ahora lo voy a buscar en la tanda y en el programa lo pasamos cuando ves la foto ves claramente que está filmado ahí si no me equivoco el hotel presidente era donde estaba Menem antes de bajarse de Aldo Elías de Aldo Elías hay gente que todavía piensa que eso puede suceder todo muy noventoso hay gente que todavía piensa que puede suceder es como mismo curioso que hayan elegido el mismo hotel todo muy noventoso que hayan subido un video y después lo hayan bajado eso ni hablar la propuesta de continuidad de Milley de esa saga dictadura Menem Macri que es una saga un proyecto de poder que la Argentina se ha desplegado con brutalidad y sangre en la dictadura y con otros métodos en democracia está claro es nítido digamos Milley representa esa esa pero acá me corrigo es el hotel libertador donde hizo el hotel presidente bueno pero digo más allá de este detalle Milley plantea esa esa continuidad hay incluso en términos de desconocimiento de los la burocracia institucional de llamar extraordinario o especial como corresponda quería compartir una última foto de la saga de imágenes de ayer que para mí es muy significativa y que está me parece enganchada con esto que decía Roberto recién porque todo ocurrió en la misma jornada estamos repasando cosas que ocurrieron en las últimas 24 horas que es una imagen donde se lo ve a Sergio Massa en el palco donde lo veíamos antes frente a Cristina y Milley abajo apoyado contra la pared parado y apoyado contra la pared de espalda con una posición que la hemos visto antes en varias sesiones sonaba el himno en ese momento estaban todos de pie porque sonaba el himno pero después Milley permaneció de pie apoyado contra la pared Massa lo mira bueno hay una disparidad en la posición de poder en esta imagen que es muy significativa si uno observa la imagen naturalmente y uno tuviese que ubicar sin conocer los nombres de los personajes donde está el poder y donde está digamos la periferia naturalmente uno centra la imagen de poder en Sergio Massa una regla básica en general que está arriba o mira desde arriba suele dar para los que nos están viendo suelen dar una imagen de superioridad algunos decían que es por dolor de espalda bueno la explicación que suelen dar en el entorno de Milley de esta recurrencia de apoyarse de espaldas contra la pared tiene que ver con que tiene problemas crónicos de columna por eso también dicen que se sienta en la punta de la silla por esa razón eso decían ayer en las redes quienes lo excusaban después uno lo ve bastante bien pero bueno yo qué sé una motosierra no pesa 500 gramos claro por otro lado después de esta imagen después de esta imagen se da la imagen que un poco ratifica desde el punto de vista de lo visual este núcleo duro que se empieza a conformar en torno a Milley porque todas estas personas que firmaron con Milley ese pedido de sesión especial tengo un dato ahí fueron a abrazarlo ¿por qué? bueno porque esta imagen se viralizó durante la asamblea legislativa y para tratar de contener o de modificar la idea de que el poder ya estaba ya estaba jugado lo fueron a abrazar lo fueron a contener digamos en ese abrazo hay también una posición de poder del macrismo hacia Milley que es el famoso abrazo de oso el oso abrazo de León exacto el oso abrazo de León sí tengo un dato ahí a ver a ver que viste que vos mandás un proyecto para llamar a esta sesión especial y la firman los que coinciden en un 100% de las cosas después se suman otros a ver bueno no se sumaron muchos una fue María Eugenia Vidal que no estaba mencionada se sumó sí Vidal se está sumando a muchas cosas también a falsas denuncias de fraude sí pero esta agárrate agárrate bien porque a ver Lorenzo Randazzo eh ¿vivo? sí está vivo Lorenzo Randazzo está vivo este firmó también ojo capaz que se confundió dijeron che hay que ¿quién no va a estar de acuerdo a que jamas libere los rehenes argentinos? no no te lo firmo yo si me lo pones no es eso lo que está en discusión pero está firmando como un interbloque duro durísimo alconísimo hace tiempo Randazzo se lo menciona como la pata peronista de una estructura de gobierno de Milaya hace tiempo el 6 de noviembre de hecho tuvo que salir a aclarar en algún momento de forma muy débil claramente no aclaró que todavía no lo había resuelto que todavía no lo había resuelto porque creo que todavía no habían pasado las elecciones generales digamos todos estaban en competencia el 6 de noviembre Randazzo y Schiaretti y creo que también Charchora el mismo día van a dar a conocer su posición personal frente al balotaje el lunes 6 recién o sea van a decir a quién van a votar ellos sin hacer una convocatoria a su electorado cosa que ya sabemos que es medio pava porque el electorado vota lo que quiere pero es una forma de sentar posición y de también ofrecerse en términos de poder bueno si yo anuncio públicamente que voy a votar por tal o cual candidato me ofrezco también sobre todo son todos políticos profesionales me ofrezco para formar parte de ese elenco así que el 6 está la fecha dispuesta hubo una foto muy sugestiva en ese sentido porque una ministra de la gestión actual de Charchora en la ciudad de Córdoba y ya casi confirmada tengo entendido como ministra también de salud de la gobernación a partir de diciembre se sacó una foto con Valena Galmarini la subió a sus redes y demás es la primera vez que un funcionario actual de Córdoba y del gobierno de Charchora toma ese paso ya lo habían hecho legisladores cordobeses lo habían hecho intendentes lo había hecho el peronismo y la CGT cordobesa pero ahora estamos hablando de alguien que forma parte del gabinete de Charchora en la ciudad y que va a ser parte del gabinete de Charchora en la provincia en Córdoba dicen que probablemente todo lo que hoy es el sistema de Juntos por el Cambio cuando asuman y no hablo de presidentes hablo de dirigentes locales pero puntualmente Charchora en la provincia y Paserini en la ciudad capital probablemente se desarme probablemente haya migraciones pensemos que hoy Juntos por el Cambio no va a estar en la nación tiene muchísimos problemas internos Córdoba no la gobierna pero bueno el pronunciamiento de estos dirigentes va a ser importante porque ellos están manejando números aventadores para mi ley en Córdoba Macri ganó en Córdoba cuando ganó la elección por el 70% de los votos en 2015 un comicio un escrutinio que no se revisó de manera adecuada además como le gusta revolver a usted no bueno lo dijo en su momento Lando el hombre que más sabía de escrutinios pasó a otro plano va a viajar a Córdoba Sergio Massa claro es uno de los territorios que tiene pensado visitar de hecho es muy interesante tengo la agenda de Massa de acá hasta el 19 tentativa tentativa porque puede cambiar antes de avanzar en esa agenda resumo lo de Córdoba de esta manera el 6 de noviembre esta gente se pronuncia los referentes locales Macri aspira a superar el 50% de los votos en Córdoba con su presencia también va a ir a Córdoba y fue más o menos el porcentaje que sacó Milley en las elecciones primarias si Milley logra más del 50% en Córdoba va a depender de lo que ocurra en Provincia de Buenos Aires naturalmente y lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires donde Massa va a sacar bastante más que ciudad ahí hay que mirar este guiño guiño de Massa con Jorge Macri cuando Massa le sugiere a a Santoro que no participe del balotaje así es ahí tenemos la foto de Liliana Montero funcionaria de la municipalidad de Córdoba del área de salud con justamente Malena Galmarini el gesto más fuerte hasta ahora de Charlyora hacia hacia uno de los dos lados nada va a jugar a dos puntas pero naturalmente va a gobernar va a tener que gobernar Charlyora con cualquiera de los dos así es y con Massa naturalmente tiene aparte otros vasos comunicantes hay intendentes se conocen hace muchos años ellos personalmente bueno la agenda de Massa si quieren más o menos saber por dónde sigue la campaña de Unión por la Patria estamos hablando de una campaña que va a mantener el tenor que tuvo hasta ahora en el sentido de que no esperen grandes actos más allá de alguno puntual que pueda llegar a haber pero si no más bien apariciones puntuales mostrándose con sectores además específicos una campaña de nichos si se quiere donde estuvo ayer por ejemplo en la inauguración del festival de cine de Mar del Plata donde se va a mostrar con estudiantes donde se va a mostrar con trabajadores donde se va a mostrar con artistas va a buscar los distintos nichos va a tener obviamente recorrido por el conurbano aunque buena parte del peso de esa campaña recaerá sobre los hombros de Axel Kicillof con quien estuvieron coordinando acciones de campaña muy de cerca y va a tener un peso en el interior en provincias que si se las leo una atrás de la otra les va a dar un mapa bastante claro porque va a estar en Mendoza en Corrientes en Entre Ríos en Córdoba en Santa Fe en Misiones en Neuquén y en Río Negro en todas provincias opositoras son provincias donde todavía tiene para crecer donde él siente que puede tener una cantidad significativa más de votos que la que tuvo en octubre algo que también es necesario en la provincia de Buenos Aires pero arrancando de una base más alta con lo cual ahí hay otra situación distinta en las provincias del centro del otro lado de la oposición lo que te dicen es que por ahí Massa llegó a su techo y que ellos esperan ahí sacar una ventaja considerable después veremos qué deseo y qué realidad te hablo de 30 o 40 puntos dependiendo de la provincia para compensar otros distritos no sé ¿qué va a ser Valdés? para ponerlo en nombres propios en corrientes Massa ganó la general pero Valdés se propone como líder del radicalismo a partir de diciembre cuando se termina el mandato de Morales en el Comité Nacional ¿cómo valoriza Valdés su candidatura en este estado de cosas? ¿haciéndolo ganar a Massa? porque la verdad que ahí el gobernador influye mucho en la logística electoral cuando hay solo en competencia una boleta bueno o colaborando con el triunfo de mi ley es una pregunta que vengo haciendo estos días y tengo respuestas dispares hay radicales que me dicen no si él quiere presidir el radicalismo tiene que hacer un un voto democrático muy contundente y el voto democrático es que no gane mi ley y que no gane mi ley implica que gana Massa hay que ver qué quiere hacer también si quiere presidir o sea claramente es una de las figuras fuertes el otro día con esta alianza este nuevo vínculo que se da entre Gerardo Morales y Martín Lustó tal vez alguien del sector de Martín Lustó o el propio Lustó también pueda surgir como una figura fuerte me parece que todos aquellos que hoy están más vinculados a Patricia Bullrich como Cornejo y quedan un poco más desdibujados el tema es que tanto Valdés como Esdero que es el radical electo en Chaco apoyado por Valdés lo que dicen es kirchnerismo no bueno por eso dicen kirchnerismo no pero dicen democracia sí hay una contradicción digamos en ese planteo porque vos elegís pollo pasta digamos no hay mucha mucha más hay que mandar a Beluto hay que mandar a Beluto no jugar a dos puntas digo no jugar directamente con uno es que alguien va a ganar Franco en corrientes alguno de los dos va a ganar y gane quien gane se le va a adjudicar al gobernador el resultado electoral no hay forma que el gobernador quede exento del resultado electoral del balotaje en la provincia esto corre para todos los gobernadores no hay que un gobernador va a decir no no acá ganó yo trabajé en contra pero ganó el otro nadie lo va a creer entonces o activás y operás efectivamente para el triunfo de alguien o te lleva puesto el resultado cosa que no es conveniente para ningún político profesional yo creo que lo de Valdés un poco por esto que dice Carla porque en el radicalismo están las dos posiciones hoy en tensión pensando en el propio futuro de ese espacio político Massa tiene para construir ahí relaciones electorales que sean además del gusto de un gobierno transversal o de unidad nacional ya se están construyendo sí bueno de hecho el resultado del 22 de octubre no se explica sin esas relaciones de hecho nosotros lo dijimos perdón Carla ese domingo a la noche cuando veíamos los resultados que llegaban y dijimos bueno hay una parte del radicalismo o del votante radical por lo menos que ya anticipó el balotage y del pro y del pro también Frigerio Frigerio ganó en Entre Ríos Massa ganó en Entre Ríos pero es un poco lo que le dijo Macri a los radicales sí 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 pero claro ahí Massa lo que pasa se transforma claramente en el voto útil se veía que Patricia Bullrich no tenía ningún tipo de chance y dijeron que vamos con el loco de mi ley o votamos a alguien que puede ganarle el tema es que incluso personas que ocupaban un lugar importante en las listas de Juntos por el Cambio cuando todavía estaban juntitos estaban tendiendo puentes con el masismo cuando todavía estaban en competencia y creo que también un poco de eso se ve ayer se juntaron los intendentes radicales en la provincia de Buenos Aires presididos por quien secundó a Néstor Grindetti en la fórmula para la gobernación de la provincia y dijeron nosotros nos mantenemos neutrales y ahí vos tenés la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio se pronuncian los dos Bullrich y Petri en favor de mi ley y en la provincia de Buenos Aires a Grindetti tal vez le costó un poquito lo hace por su vínculo con Mauricio Macri pero su segundo dice que no me parece que hay ahí Massa tiene para alinear patitos fuera de Unión por la Patria su futura posición de poder y un poco la presente vos tenés que pagar sueldo todos los meses en las provincias el tema también el tema ahí es que vos podés alinear todos los patitos por arriba que quieras pero la elección se define por abajo sí, se define por abajo pero es cierto que la logística electoral es muy importante sobre todo cuando muchas personas han tenido ante este periodo electoral tomo las gobernaciones también cierta apatía ¿no? la logística es importante ¿cómo hace Macri para alinear patitos? ya sabemos que Massa tiene recursos del presente y recursos del futuro ¿no? para alinear patitos a Macri habitualmente le adjudicamos el blockbuster perdón volviendo a lo de vos te imaginás a Valdez jugando por Massa y después ganando Milley lo que puede llegar a ser Macri bueno por eso a ver el calabres es bravo eso el calabres es bravo el componente de maldad el factor maldad lo tenés que poner en la ecuación ayer vimos el despliegue de ese componente en televisión total claro es que cuando se discute que le da Macri a Milley que se dice le da estructura lo cual es cierto en términos mediáticos quizás no sé si tanto en términos de fiscalización habrá que ver se le dice le da cierta cobertura bueno también le da un palo te da miedo Milley porque lo tiene a Macri atrás quizás Milley solo no tenía la capacidad le da capacidad de daño el comando de campaña de Massa Massa en particular hasta que no se definió el apoyo y del modo en que se definió el apoyo de Patricia Burry y de Macri cuando Macri toma el control de la campaña de Milley creía que tenía la elección ganada creía que tenía la elección ganada y por varios puntos por varios puntos a partir de esta nueva escena comienza bueno obviamente este conflicto que vos describías que van a hacer los gobernadores antes los gobernadores no tenían mucha duda sobre lo que iban a hacer entre Milley que les quería cortar la coparticipación y ellos creían que podía perder y bueno vamos con Massa que seguro vaya seguro ahora con esto que vos definís como el blockbuster que es mucho más es un esquema de poder porteño que ellos saben que existe vos mirá como dropis de corriente y decís la pucha que portaaviones tiene este muchacho entonces no es lo mismo no te olvides que el dispositivo de espionaje Franco lo sabe bien el dispositivo de espionaje que se aplicó en la ciudad de Buenos Aires tenía terminales judiciales emisiones emisiones o sea que se ha federalizado es una cadena federal Ramón Puerta abre muchas puertas digamos los apellidos signan Ramón Puerta otro que está buscando también Padrino la transversalidad o en realidad sí la transversalidad la relación bueno yo aludí a algo que pasó ayer pero quizá no todo el mundo está al tanto ayer se difundieron cuestiones de la vida personal privada de un dirigente o de una persona que fue candidato de mi ley al Senado de la Nación y que es un hombre muy relevante en el sector financiero de la Argentina desde hace muchos años Juan Napoli Juan Napoli es el dueño del titular ya no es el dueño es el titular presidente del Banco de Valores el Banco de Valores se creó en 1978 no es casualidad ¿19? 78 no 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 es casualidad ¿para el Mundial? para el Mundial sí el Banco de Valores se crea con financiamiento del mercado de valores el Merval el famoso Merval el famoso Merval 90 y pico por ciento del capital fue del Merval históricamente del Banco de Valores y la conducción técnica de cinco agentes de bolsa entre ellos Napoli la sospecha y acá hay un déficit de la democracia no haber podido avanzar sobre las complicidades y beneficiarios civiles de la dictadura tuvimos una buena noticia en este sentido esta semana con la confirmación de la condena a Levín pero es el único fijate llama la atención porque es el único expresario condenado que confirma la regla de mucha impunidad a los beneficiarios civiles muchos de esos beneficiarios provienen y persisten en el ámbito de las finanzas porque había que la varguita cuando las patotas se apropiaban de bienes de los de los secuestrados había que estructurar un sistema de lavado de dinero que incluía actores militares Lenny Sánchez Reis en Miami con sus agencias de cambio y de oro Empresas contratistas del Estado Empresas contratistas del Estado y banca banca que la varaguita el Banco Valores siempre estuvo en la mira por cumplir esa misión misión que nos agotó en el 83 la fortuna que acumularon muchos milicos y muchos civiles en el marco del plan criminal se siguió utilizando y lavando a lo largo del tiempo el dispositivo de poder del que hoy es sujeto visible Victoria Villarroel maneja recursos económicos muy importantes todo este sistema de fundaciones visitas guiadas a los genocidas se financia y eso se financia con dinero que en muchos casos tiene origen en aquellos crímenes muchos de ellos impunes bueno sin hacer una acusación directa con Napoli porque la verdad es que hay un déficit de democracia de no haberlo investigado no haber investigado el circuito de lavado salvo excepciones en el caso de Sánchez Reyes pero Sánchez Reyes se investiga por la participación de ese dispositivo en el caso Irán Contras lo investigan por los delitos en Estados Unidos no por los delitos en Argentina no lo que decía si no lo hubiese investigado el financiamiento de aquellos genocidas que siguen prófugos obtuvieron prófugos es también algo que nunca se pudo determinar eso es muy caro mantenerse prófugo es muy caro no es barato hay que tener mucha plata para ser prófugo por supuesto de hecho hubo investigaciones y la verdad que nunca se llegó a preguntarle a Pepín a Pepín Rodríguez bueno claro entonces ese señor Napoli que tiene este origen por lo menos desde el punto de vista la fecha de partida 78 es un hombre muy importante en el sistema financiero argentino y ayer quedó expuesto una cuestión de la vida privada pero que se hace pública a partir de la denuncia de un delito por eso es que adquiere relevancia y nosotros lo comentamos tiene interés público y tiene interés público porque hay una persona que denuncia a un candidato a senador y alguien que aparte es muy importante en el círculo íntimo de mi ley deja de ser violencia acoso y amenazas y amenazas contra la vida de esta persona lo llamativo es que todo esto no hubiera salido a la luz si él no hubiera denunciado también públicamente algo en primera instancia parece que ahora vamos al componente político y si se quiere el lado B de esta historia porque nosotros la vinculamos al blockbuster de Macri vamos a escuchar primero la denuncia ¿les parece la de esta chica que no tengo el nombre? Laura que denuncia a Napoli por una situación privada que excede lo privado y se transforma de interés público por una denuncia de violencia y de amenazas escúchame pedazo de hija de puta le llegan a mandar una vez más a Laura y te voy a ir a buscar ¿estendiste lo que te dije? estoy con ella le están mandando te vamos a ir a buscar ¿entendés? te quiere desfigurar ¿entendiste? grasa te voy a hacer mierda ni se te ocurra mandarme más nada ¿entendiste forra de mierda? pará a ese forro que le vendiste o lo agarraste ¿entendés? no recién fui yo y vine ahora va a ir Laura quedate tranquila ahora te voy a buscar ahora te voy a buscar no vas a poder laburar más hija de puta con esa cara de gron bueno ahí lo que estamos escuchando son las amenazas de Juan Napoli y de su esposa que también se llama Laura hacia la otra Laura que es Laura Vázquez la amante la pareja la amante bien con quien Napoli dice que tuvo un contrato no 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 una cuestión sentimental sino un contrato un vínculo transaccional un vínculo transaccional que la contrató como compañía para distintos viajes y demás de hecho la califica de prostituta Laura Vázquez es abogada creo que está recién recibida pero Napoli dice yo la contraté no en en su oficio abogada servicio de servicio de bien Vázquez reconoce el vínculo con Napoli y dice que bueno sufrió estas amenazas que son digamos bastante evidentes y que el propio Napoli no desconoce cuando hace su descargo en este mismo programa todo esto transcurrió el programa de Real en C5N vamos a escuchar la Vázquez metiendo el componente que finalmente genera el ruido político el lado B de toda esta historia que está vinculado a lo que conocimos como el Melcogate que también es otro escándalo de audios lo escuchamos escucha ahí me ahí me llamó viste mi contacto me lo comentaste antes cuando charlamos antes de que salieras al aire y recién lo acabas de mencionar por eso te lo pregunto dijiste recién antes de que ocurriera lo del Melcogate si que sabes de eso vos ustedes saben quién lo filtró no lo filtró Juan Ignacio Nápoli perdón la gente de Juan Nápoli no Juan Ignacio Nápoli filtró estaban judicializados Juan Nápoli sí es un traidor ahí tenés perdón Juan Nápoli fue el que filtró los audios de Melconia sí ¿estás segura de lo que estás diciendo? sí obvio ¿cómo los consiguió? claro ¿qué sabés? claro bueno eso es otra cosa bueno acabas de decir que el TV bueno esa otra cosa digamos es la clave de toda esta discusión es el meme de Wanda y Zaira que se miran así la llegada de los medios siempre se la vinculó a la libertad de avanza de esos audios por lo tanto ahí sea un nombre u otro que también suelen dar ahora ¿quién lo firmó? ¿quién les hizo llegar esos audios? recuerden cómo fue el episodio de Melcogate unos audios donde aparece Melconian cosa que Melconian nunca terminó de desmentir o desmitir de una manera bastante exótica dijo supongamos que soy yo el de los audios que no soy pero podría serlo bastante exótico como desmentida en esos audios se evidenciaba Melconian acosador ¿no? proponiendo transaccionar un abuso un abuso de poder vínculos personales por puestos o mejores posiciones de trabajo y demás un abuso exactamente un abuso que ese sería el delito que supone que está judicializado si no me equivoco y de allí provendrían estas escuchas que esté judicializado y que las escuchas se hagan en el marco de una causa judicial no implica que ese sea el mecanismo al revés ese es el mecanismo habitual que hemos visto en muchos de los audios que después tomaban difusión pública la creación de causas judiciales o el uso de causas judiciales para tomar conversaciones que después se usan con otros fines no con fines judiciales sino con fines políticos y el fin político que se buscó con los audios de Melconian más allá de exhibir una situación de violencia y demás era correrlo a Melconian de la campaña cosa que fue efectiva y que terminó perjudicando la candidatura de Bullrich fue efectiva para para quien quería correrlo a Melconian de la campaña igual con Melconian tampoco sabemos si Bullrich hubiera llegado a algún lado no pero le provocó un daño importante a la campaña de Bullrich sobre todo por la temporalidad fue 15 días 10 días antes fue muy difícil remontar esa situación para Bullrich la suspicacia de entonces nosotros lo comentamos acá era que el origen de esas escuchas ¿cuál era? bueno por antecedentes Mauricio Macri por interés Mauricio Macri porque siempre hablamos nosotros de un plan A y un plan B de Millet y de Bullrich el de Bullrich parecía más rezagado más improbable y aparte más licuado en términos de poder para Macri fíjate ahora estamos viendo que su apropiación de la candidatura de Millet lo pone en una situación de centralidad a Macri que evidentemente es el lugar en el que quería estar él quería estar en el lugar de centralidad que con Bullrich no podía tener de hecho una vez que se concreta eso digamos el pacto Macri-Millet él se anima a decir en cámara por primera vez lo que no se había animado a decir hasta entonces que es no me dejaron ser candidato a presidente lo dijo en la entrevista que dio el domingo pasado en la Nación Más con José de los Ríos creo que fue que que dijo eso porque no fue candidato bueno porque no me dejaron no me dejaron no porque fuera peor prospecto presidencial que cualquier otro de los que se presentaba quien no lo dejó porque evidentemente uno mira que es la sociedad según Durán Barba que evidentemente tiene algún cheque colgado todavía no fue candidato porque no le daban los números no es el único que piensa no es el único que piensa no pero que lo verbalice Durán Barba en general no es un tipo que actúe por espíritu patriótico es de Ecuador entonces tenía por qué tenerlo por otro lado todavía no conocemos ningún ex empleado de Macri que tenga buenas palabras para su ex empleado no 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 con lo cual también puede pasar por ahí puede pasar por ahí a lo que voy a decir y cierro con esto ayer cuál era la especulación la especulación era que con estas palabras y esta aparición y con este con este párrafo fuera de de relato porque el tema del Melcogate no venía a cuento de lo que estaba contando la chica que era una situación de acoso que involucraba a un señor que había sido candidato a senador y ahí aparece el Melcogate acusando directamente a este personaje que es un personaje que viene resistiendo en la interna de la libertad avanza el desembarco de los economistas que Macri le presentó a Milley Macri le presentó a un grupo de economistas para que sean la cara visible de las propuestas económicas de Milley Sanleris Dujovne Sturzenegger ninguno de ellos abona la dolarización Napoli es uno de los promotores de la dolarización que ayer Milley ratificó y ayer Milley en la previa a este episodio que vimos ratificó la dolarización que Macri no quiere no solamente no quiere como política no quiere que se hable más del tema de la dolarización y quiere así como le tomó la narrativa política le quiere tomar la narrativa económica a Milley perdón la especulación que ayer había en ámbitos políticos es que acá en esta presencia pública de esta chica que forma parte de un en algún momento vamos a hablar de eso de una incubadora que combina servicios personales y servicios de inteligencia eso me interesa ¿cómo es la historia? hay una incubadora que combina servicios personales con servicios de inteligencia si querés terminá de redondar la tesis y yo agrego un datito al respecto de esa incubadora salieron varias personas de estas características varias mujeres de estas características que se le adjudican a Laura Vázquez bueno no importa más allá de eso que la presencia de esta chica ayer en la tele era una carambola que buscaba por un lado apuntar a los enemigos económicos de Macri en el entorno de Milley sin terminar de vaciarlo a Milley de su entorno que le quede eventualmente solo Karina y nada más y que todo el entorno nuevo sea efectivamente el equipo de Macri y que al mismo tiempo exculpe a Macri de la operación contra Melconian el famoso 2x1 la carambola en términos de Villar una carambola de tres bandas bien ayer en un movimiento bastante inusual y que quien se lo haya recomendado no sé si seguirá siendo su amigo Napoli llamó para salir al aire en el programa en el cual estaba sucediendo todo esto que vos contaste recién prendió el ventilador supongo que tratando de que en el medio del revoleo lo suyo se licube tirar el mantel no me caigo yo no como todo y entre otras cosas que no vamos a reproducir porque no hacen a este tema mencionó a una persona que supuestamente sería quien facilita los servicios de son servicios personales y servicios inteligentes exactamente múltiples multirubros polirubros conocido no 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 es conocido en el ámbito de las redes eso voy en el ámbito de las redes esta persona es una mujer de nombre Valeria que según dice Napoli dijo Napoli según dijo Napoli sería la jefa de Laura Vázquez y que cuyo nombre había sido oído con anterioridad por quienes empezaron a estudiar cuáles eran los vínculos de las secretarias de Gerardo Milman eso es todo lo que puedo decir fehacientemente que ayer cuando apareció este nombre cuando Napoli puso este nombre un par de personas dijeron pero esa no era la misma que bueno si 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 es la misma persona que ve apareció en su momento vinculada a las secretarias de Gerardo Milman de ninguna manera a nadie a los señores que contratan y que lo hacen con plata pública y ofreciendo favores a cambio de esas contrataciones favores que son graves desde el punto de vista institucional porque Napoli en otro audio le proponía a esta chica un contrato a cambio de sus de su compañía es decir esto no es culpa de los señores digamos que sean porque si no los vamos a victimizar y tampoco es el caso digamos no no para nada pero es contar que hay una trama se exponen a una situación de vulnerabilidad que es eventualmente utilizada por la usina que nosotros cariñosamente llamamos blockbuster así es sin mucha ahora este es el dispositivo con el que cuenta Macri para alinear patitos así completamos el loop nos decíamos como hace masa para alinear patitos bueno tiene zanahorias presentes y futuras zanahorias presentes y futuras y tiene algunos palitos también y tiene algunos palitos también por supuesto del otro lado tenés el festival de Berlín San Sebastián y Mar del Plata y un hombre que sabemos que es rencoroso conoce las debilidades digamos de sus adversarios si claro así es para terminar el pase hay novedades hoy en alguna de las investigaciones que tiene que ver con cuevas con mercado del dólar ilegal y demás que sabemos de eso Franco así en el caso del croata de el caso de esteban rocnica hubo más allanamientos y operativos en bancos que están vinculados a toda esta red delictiva fueron ordenadas por la justicia federal está interviniendo la aduana y la policía federal y la información que nos llega es que la justicia ordenó obtener las cámaras de seguridad de los bancos y registros fílmicos de 8 entidades bancarias para qué para obtener imágenes de las personas que entraban a las cajas de seguridad bueno vinculadas a la cueva del croata se quiere identificar a quienes entraban y salían de las cajas de seguridad con dólares en negro algunas de las entidades bancarias mencionadas son el ICBC el francés el banco ciudad el Santander el macro y el corporativo son bueno en este marco algunas de las novedades que hay bien bueno sigue avanzando esa investigación que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar porque la verdad es que se está expandiendo si tiene como dos terminales judiciales por un lado la justicia federal de Comodoro Pi y por otro la de Lomas de Zamora donde se están dando dos investigaciones en torno a este personaje bien bueno veremos si hoy hay alguna novedad fruto justamente de estos operativos 10 y 34 de la mañana vamos llegando al final de este pase muchas gracias caballero franco adrián nos vemos en un ratito vos quedate que ahora venimos con más suben y bajan suben y bajan así es como cantaba una canción parece nace en el sol así es no hablemos de fútbol igual que no puedo concentrarme tengo que hacer un programa hasta la una del mediodía ahora viene Navarro 20 23 no se vayan que ya venimos va a ser un programa un país unido por la radio 107.3 nuestra radio